Pulsan a raso de la Policía Nacional por video en las redes sociales. Fue cancelado el raso de la Policía Nacional, Nio Belis Montero Montero, quien rendía labor estando adscrito a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte de Redes de IGESET, y que meses atrás apareció en un video que se hizo viral contestando preguntas y explicando a sus seguidores sobre cómo debían manejar varios temas institucionales. El raso respondía preguntas específicas que tenían que ver con el Plan Nacional de Registro de Motocicletas dispuesto por el Gobierno Central de la República Dominicana y que implementa el INTRAN. El entonces agente policial, aunque aclaró que no es permitido producir videos y hacer uso del uniforme paralelamente, se sintió en el deber de ofrecer respuestas a sus seguidores sobre el tema de las licencias para motoristas, a pesar de estar violando las normas institucionales. El video difundido por Montero Montero generó que fuera expulsado de la IGESET y fuera sometido a una investigación disciplinaria en el Departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional, organismo del cual recientemente evacuó la sugerencia de destituirlo. La medida se tomó porque Montero, Montero Montero, violó las disposiciones de la Ley Orgánica 590-16 de la Policía Nacional en su capítulo 12, sección 1, según el telefonema enviado por la Comandancia General al hoy extrazo, donde se explica la razón de su despido. En el entendido de que Asuntos Internos interpretó su actuación como falta grave en detrimento de ambas instituciones públicas. Él estaba contestando preguntas a los usuarios. A los usuarios de las redes sociales sobre ese plan de regularización de motocicletas. Ese video circuló durante un tiempo, ¿verdad? Hubo varios videos de él. Estuvieron buscándolo y no sé qué pasó, que se borraron. Parece que la policía se puso activa y lo borró, no sé. La uniformada lo vio mal, eso. Exactamente. Pues eso fue una violación, como dicen ellos, a la Ley Orgánica 590-16. Ok. O sea, hay una ley. Lamentablemente. Pero como dice la ley, que usted no debía hacer qué. Al dar informaciones, él, sobre este plan de, o sea. O sea, él no tiene derecho a dar información. No tiene derecho porque hay un canal dentro de la institución. Hay canales y hay reglamentos donde esa información circula, ¿verdad? Desde los altos armandos hacia la población. Por eso, por ejemplo, tenemos aquí, y lo podemos ver, con la vocero de la Policía Nacional, aquí en Comando Noreste, y también a nivel nacional. O sea, que toda información que salga de ahí, o sea, que no pase por ese filtro, entonces es penable dentro de la Policía Nacional. Es una violación a la ley. Sí, claro. Eso se va a estar en compañía, que tienen que mantener eso. Yo vi el video que él lo estaba haciendo como desde un carro, con el uniforme, desde un carro, hablando ahí sobre eso. Que eso no es supuesto. No. No, la violó. La violó, que no puede hacer mi trabajo. Fulano, ¿qué y entonces? Claro, yo en el departamento. Me imagino yo y vocero de la Policía Nacional. Debió pedir un permiso para poder hacer eso. Ahí. Ahí hacen ejemplo entonces a la policía de que ya saben los otros rasos y los otros cabos que no pueden dar una información si no tienen el permiso de la policía.